Amigos de la región digital, encontramos en este evento al ingeniero Mario Mata, nuestro diputado federal del quinto distrito. Mario, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ernesto. Muchas gracias por la oportunidad de comunicarme con tu auditorio. Aprovechando que estás en este evento y sabemos que sigues tú todavía en toda la lucha que estás haciendo sobre lo de las presas, sobre la refracción de agua. ¿Cómo va, Mario? ¿Cómo va ese asunto? Mira, ahorita estamos en un momento de espera. Estamos esperando la reunión de los usuarios con Conagua. Me gustaría aclarar varias cosas. En ningún momento yo he intervenido en la decisión de los usuarios o de Conagua de reunirse. Yo soy muy respetuoso de los procedimientos. Únicamente lo que he hecho hasta el momento es basado en la ley. Todo debe ser bajo la ley y el diálogo. Siempre hemos privilegiado el diálogo. Desgraciadamente hay gente que politiza esto y aprovecha para hacer comentarios totalmente desafortunados. Confunden fechas, confunden datos. La verdad es que en este momento estamos esperando la reunión de los usuarios con Conagua. Hubo una reunión de nuestro señor gobernador con la directora de Conagua, donde se dejó claro cuál es el presupuesto de ingresos de la federación para ejercerse en este año 2020, pero que no tiene absolutamente nada que ver con el problema que tenemos con la falta de agua para el pago de Estados Unidos, con el cual tenemos que cumplir, pero al mismo tiempo debemos evitar que se utilice para ello el agua de las presas. Entonces, ¿quiere decir que la próxima reunión se tomará ya la decisión definitiva o continuará todavía la plática? Bueno, yo creo que una solución definitiva tendrá que ser durante todo el año, porque hasta octubre del 2020 se cumple el plazo para pagar a Estados Unidos este quinquenio. Yo espero que el diálogo continúe y se llegue a una buena solución. Agua hay, ¿eh? Agua hay suficiente para pagarle a Estados Unidos y todavía sobraría para mandar con los compromisos que tenemos río abajo del bravo para Tamaulipas. Pues agradecemos nuevamente tu información, aprovechando, como dije, este evento, sabemos que no estaba previsto, pero muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Mario. Buen día, amigos.